Y en otro orden, el presidente turco afirmó que el periodista opositor saudí fue salvajemente asesinado en el consulado de Riyadh en Estambul. Tras el incidente, el gobierno de Alemania paralizó la venta de armas a Arabia Saudita y provocó la condena internacional. El asesinato de Yamal Khashoggi fue planeado político y se trató de encubrir. Es una de las muchas cosas que hoy ha dicho Tayyip Erdogan, quien se ha quejado de que los saudíes no dejaron a las autoridades turcas investigar desde el mismo día de la desaparición del periodista. Ese día, el 2 de octubre, el circuito de vigilancia del consulado dejó de funcionar. Además, el presidente turco ha lanzado muchas preguntas. Por ejemplo, ¿quién es el cerebro de la operación? Erdogan ha pedido juzgar en Turquía a los 18 ciudadanos saudíes detenidos en Riyadh. Turquía denuncia la premeditación del asesinato, lo que choca con la última versión de Arabia Saudí, que hablaba de una pelea entre Khashoggi y funcionarios de su país. Prueba de ello, según Erdogan, esta imagen en la que alguien se hace pasar por el periodista, vestido como él, saliendo de la embajada. Estas otras imágenes, que mandó unos documentos en el consulado poco después de la desaparición de Khashoggi, demuestran que se han destruido pruebas en un caso que tiene una repercusión mundial. Hoy se ha recordado a Khashoggi en el foro económico que ha comenzado en Riyadh y al que no han asistido muchos líderes económicos y políticos como condena por su asesinato. En ese foro, el consorcio español encargado de la construcción del tren de alta velocidad a la Meca ha firmado el contrato para operar esa línea férrea.